El coronel Daniel Gutiérrez, director del INPEC, confirmó que Jonier Leal, quien es acusado del asesinato de su hermano, el conocido peluquero Mauricio Leal y de su madre Marleny Hernández, será trasladado en las próximas horas a una cárcel de máxima seguridad. Las opciones consideradas para su reclusión son la cárcel de alta y mediana seguridad, conocida como la Tramacúa en Valledupar o la de Convita, Boyacá. Este traslado se realiza a raíz de una solicitud de la Fiscalía que investiga posibles irregularidades en la situación actual de Leal. La medida busca garantizar su seguridad y la integridad del proceso judicial en curso.